Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WeGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción A su vez, abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Teniendo en cuenta algunos comentarios sobre este tema en particular Pues muchachos, en esta ocasión esta data es oficial, solo que se manifiesta actualmente en la región de Indonesia Lo cual todavía no ha llegado a esa región Pero como puedes estar viendo en tus pantallas, tenemos a los moderadores lo cual están testeando esta data Pues muchachos, efectivamente vamos a hablar sobre el tema de la próxima llegada de una posible tienda del cubo mágico Todavía no tenemos referencias y estaría llegando también a nuestra región Pero de igual forma tienes que saber toda clase de información para que estés preparado al igual que yo E informarnos y nutrirnos de grandes novedades A continuación te voy a mostrar como funcionaría esta dicha tienda y en que nos beneficia a nosotros los jugadores Cabe resaltar que todo crédito estará en la descripción del video Continuemos Pues muchachos, están viendo en sus pantallas y yo sé que estás alegre al igual que yo Pero de igual forma esperemos que pueda llegar esto a nuestra región Tienes que tener en cuenta ese gran detalle primero papu A ver, tenemos pues diferentes skins como puedes visualizar Tenemos la skin legendaria, este gladiador que está actualmente en el cubo al igual que Valkyria Y en la parte de abajo tenemos esta skin del Bray Dance Ok, la parte derecha pues el set basquetbolista Y más abajo estarían diversas cajas de skin Pues muchachos, todo indica que esto estaría reflejado en esta tienda del cubo mágico Pero sabemos como cada región tiene lo suyo Pues muchachos todavía, como ya manifesté No sabemos si este evento llegaría a diversas regiones Incluyendo pues nuestra región Y en todo caso los premios sabemos que pueden variar Dependiendo también a esa región papus Y ahora vamos a tener en cuenta esta gran información Las instrucciones son lo mejor que puede haber en un evento Lo cual nos ayudará a nosotros pues a saber cuál es el procedimiento adecuado La primera nos indica Las tres opciones de giro están disponibles para que puedas usarlas Y tener más oportunidades al momento de obtener los cubos mágicos La segunda nos dice La unidad cuesta 50 diamantes 10 unidades, 450 diamantes 50 unidades, 2000 diamantes Pues muchachos, estas son las tres opciones de giro Que estarán disponibles para nosotros poder utilizarlas Y obtener grandes recompensas 3. Recolecta 5 fragmentos del cubo mágico Para intercambiarlos y obtener el cubo mágico Ok, ok, ok Ya simplemente ya se está entendiendo todo papu De qué estamos hablando 4. Intercambia el cubo mágico con varios premios Incluyendo los mercenarios, los legendarios También la piel de valquiria y entre otras cosas 5. La cantidad de los bonos será duplicada por este sitio web Después de estar dentro de 15 a 30 minutos Pues ok, todo va a ser duplicado Mientras más te quedes papu Los beneficios van a ser aumentados Pues ahora que ya tenemos toda esta gran información Ya es más fácil comprender el evento Como puedes estar viendo en tus pantallas Estas serían las recompensas Lo cual en la parte de abajo están los 3 giros Que esto puede variar totalmente Sabemos que el costo, los premios y todo esto varía Pero de igual forma tienes una referencia actualmente Tenemos aquí la unidad 50 diamantes Por 10 unidades 450 Y por 50 unidades 2000 diamantes En la parte izquierda tenemos pues los fragmentos Que tenemos que acumular Que serían 5 A su vez al momento que puedas tú obtener esos fragmentos En la parte baja derecha Estarían los cubos mágicos que estarías recolectando Como puedes estar viendo en tus pantallas Acaba de comprar un paquete Lo cual muchachos ya estarías viendo los fragmentos del cubo mágico Que le ha tocado dentro de esta unidad Teniendo en cuenta que es un paquete pues de un monto elevado Pero de igual forma nada está dicho Vamos a ver muchachos Y en todo caso se está preguntando en dónde están los fragmentos Tiene que cerrar obviamente compañero Tienen que cerrar pues el sitio web Para que pueda actualizarse Y nuevamente aparecer el fragmento adecuado Ok Ahí está como puedes estar viendo tus pantallas Tiene 3 de 5 Lo cual ya estaría cerca para obtener el cubo mágico Y reclamar estas grandes recompensas Pues a mi parecer esta tienda del cubo mágico Tiene grandes beneficios Pero de igual forma tienes que tener en cuenta La información que todavía no ha llegado a nuestra región Lo cual puede ser muy variante a la hora que pueda llegar Si en caso obviamente llega compañero Pues muchachos esta data es muy importante Lo cual actualmente en esta región Los moderadores han indicado lo siguiente Finalmente puedes conseguir un montón de cubos mágicos Se pueden pedir como también artículos pequeños en este evento Lo cual puede ser probable Que sea lanzado a partir del día lunes muchachos Ojo con este detalle Todavía no estoy indicando yo papus Que esto puede llegar el día lunes a nuestra región Esto se manifiesta Indican que es una posible llegada Algo probable que llegue primero a esa región Lo cual solamente estamos viendo un test en estos momentos Un test de esta tienda para ver cuáles son los errores En que nos benefician Tener en cuenta esta data Muchas cosas señores al momento que ellos puedan hacer Una verificación antes que llegue el evento Y ya estamos en este apartado Lo cual ellos van a intercambiar los cubos mágicos Por estas grandes recompensas Empezaron por la skin de Valkyria Ahora están cambiando por el cubo mágico Pues el set del basquetbolista También el breakdance Y entre otras muchachos que más adelante Pues ellos ya prácticamente Ya tienen todo De igual forma están haciendo un review Un test de todo esto Lo cual ahí están los cubos mágicos Pero algo ha pasado en este evento Ya estarán mejorando cada vez más Esta tienda del cubo mágico A la hora que pueda llegar a nuestra región De igual forma un agradecimiento A los moderadores de la región de Indonesia Por compartirnos esta gran información A su vez los créditos correspondientes Están en la descripción del video Recuerda muy importante Todavía no se ha confirmado La llegada de este evento La tienda del cubo mágico Recuerda que estamos mostrando Esta data oficial Teniendo en cuenta esta referencia Cualquier novedad Que estaría confirmando su llegada Se estará informando Cada detalle oficial Dicho esto Espero que te haya gustado Este video informativo Recuerda dejarme un like Un comentario positivo Y comparte con todas tus amistades Para que se enteren Lo más reciente de Free Fire Nos estaremos viendo En un próximo video Y dime tú en la caja de comentarios Que opinas al respecto De esta gran información Chau chau